Y nada más apapachar a Santiago Krill, fue lo que mandó decir, ya se lo había mencionado hace un momento. ¿Qué opina todo esto? La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. ¿Cuál es la posición de la oposición? María Amparo, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto estar otra vez aquí contigo. Pues mira, mi primera dos reflexiones con respecto a esto que me preguntas es que la disyuntiva está dada. ¿Por qué? Porque la sucesión adelantada, que hay que decirlo con todas sus letras, que inventó, promovió y consumó el presidente, la disyuntiva va a ser para la oposición o piso parejo o delitos parejos. O desobedezco el mandato constitucional o pierdo la elección puesto de otra manera. Pepe, es muy dramático lo que nos está pasando. Yo te he dicho una y otra vez que yo no estoy de acuerdo con la actual ley electoral en donde la cantidad de prohibiciones a los partidos políticos y a los candidatos son enormes. Parece que los políticos no pueden hacer, no pueden hacer, llevar a cabo su profesión, que es hacer política. Se les prohíbe de todos, pero la ley para mí sí es la ley. Y pues o la violan, en el caso de la oposición, o pierden. Y pues las corcholatas que llevan más tiempo, incluso empezaron este lunes haciendo campaña, pues ya la violaron. El principio de equidad para el proceso electoral federal próximo en el 2024 ya está comprometido. Y está comprometido por la cantidad de ilegalidades que hasta ahorita ha sido solamente Morena o la Alianza Juntos Hacemos Historia, ha cometido cantidad de delitos que podemos ahorita enumerar. Pero pues aquí la política se está contraponiendo de una manera de muy difícil solución, casi te diría de una manera irresoluble, porque la política va por un lado, la ley va por el otro. Y el INE, pues no te diría chiflando en la loma, pero sí con unas resoluciones, Pepe, que nos dejan a todos con la boca abierta. Parece que no ven lo que vemos los expertos electorales o lo que ve los ciudadanos o el pueblo, como le quieras llamar. Pero lo que yo veo, Pepe, salvo tu mejor opinión, es una abierta y permanente violación a las reglas básicas y de parte del INE una indolencia o una incapacidad real para poder sancionar a los partidos que muestran una voluntad desde luego irrefrenable para hacer trampa. Yo me pregunto, Pepe, si existe un mundo posible en que el INE o el tribunal se atrevan a quitarle el registro a un partido, me da igual, Morena, el PAN, el PIR, el que tú gustes, o a descalificar como precandidatos a las corcholatas por haber violado la ley. Yo creo que no hay ese mundo posible, pero a eso nos ha llevado esta ley, que por cierto fue propuesta por el propio Morena o antes PRD para que no hubiera fraude. Y lo que estamos viendo, pues ya desde ahorita, pues es fraude por todos lados. ¿Qué va a hacer la oposición, Pepe? Pues no lo sabemos. Se están tratando de ver cómo acaba de salir ahorita un comunicado, cómo esto lo hace la sociedad civil para que no intervengan los partidos y entonces que no se viole la legislación, porque los ciudadanos no estamos impedidos para hacer un ejercicio de este tipo. Pero es estirar también mucho la liga. Estamos, creo, Pepe, no sé qué opinas, en problemas. Sin duda, ayer escribía el periodista Salvador García Soto del periódico El Universal, algo que me pareció una genialidad. Cuando el líder no está, las corcholatas se van de fiesta. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando el gato no están, los ratones salen a bailar. Exactamente. Y pues sí, y sí estamos teniendo, te digo, no me atrevo a decir si es por culpa de la ley, si es por indolencia, si es porque ya está capturado, sí. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Una medida cautelar que dice, oigan, no hagan esto, sí, que son como llamados a misa. O nos dicen ante una queja que es improcedente la queja porque ya es un acto consumado, que no se puede hacer ya nada. O, peor, una tutela preventiva que también es como lo primero que te dije, una llamada a misa, ¿sí? Entonces, estamos viendo las consecuencias del privilegio de mandar, por citar, ¿verdad? Pues sí, porque como te digo, la verdad, esto fue, esta sucesión adelantada, pues tiene autor, tiene nombre, es autor, tiene nombre y apellido, no es un seudónimo, sabemos todos quién es, y comenzó a hacerlo, pues, antes del 23, ¿eh? Pues muchas gracias, María Amparo, como siempre, es un gustazo. Al contrario, Pepe, nos vemos el próximo martes. Claro, nos vemos el próximo martes, es lo que opina la doctora María Amparo Casar a todas horas en su juicio.